... ...sí aprovechando que se está acercando la fecha de Halloween... ...este 31 de octubre... ...junto con la víspera del Día de Todos los Santos... ...pues nada, hacemos una campaña comercial... ...en la que los escaparates de los comercios... ...pues se visten de telas de araña, calabazas y castañas... ...todo para hacer una promoción del comercio local... ...y que el visitante pues haga un recorrido... ...y vea los diferentes comercios con los diferentes tipos de escaparates... ...y aprovechen y consuman en el municipio... ...junto con eso pues los comerciantes entran en un concurso... ...de mejor escaparate de Halloween 2020... ...y también los consumidores pueden participar en un sorteo... ...de una visita a bodega con almuerzo para dos personas... ...por las compras realizadas en el municipio... ...todo esto se hace a través... ...siguiendo las recomendaciones sanitarias... ...se hace todo a través de la red social Facebook... ...y también a través del correo electrónico... ...comercio arroba la victoria de Centejo punto es... ...junto con un número de whatsapp que tenemos... ...sí, con estas actividades... ...queremos que la gente vea que en el municipio... ...dentro del municipio... ...puedes conseguir todo lo que necesitas... ...y no es necesario salir fuera... ...ya que con todo, con el tema del COVID... ...pues tenemos, limitamos los movimientos... ...y nada, con esto también ayudar al pequeño comercio... ...a que salga adelante... ...porque es una situación muy complicada... ...en todos los sentidos... ...en esta iniciativa participan sobre todo... ...tiendas, librerías, farmacias... ...incluso alguna cafetería... ...también hay unas tiendas de animales... ...que ya he visto que se han adelantado ya también... ...con la decoración de Halloween... ...y en general a todo tipo de tiendas... ...los invitamos para que participen... ...recomiendo que vengan a todo el mundo a visitar la victoria... ...porque en la victoria hay comercio de todo tipo... ...en el que estoy seguro que... ...cualquier persona puede conseguir lo que busca... ...y sobre todo la calidad y también el trato cercano... ...de los comerciantes hacia el cliente... ...también durante esta semana... ...con los niños escolarizados... ...se ha hecho también un concurso de mascarilla... ...en la que los niños o los jóvenes... ...diseñan un tipo de mascarilla... ...en un tamaño DIN A4... ...y entra también en un concurso... ...en el que se le entregará sus premios a esos niños... ...y ahora no solo Halloween... ...antes de esto también sacamos la campaña de Vuelta al Call... ...en la que participaron muchos comercios... ...con descuentos directos hacia los consumidores... ...ahora la de Halloween... ...y después vendrá... ...estamos diseñando algún... ...posiblemente alguna ruta de la etapa... ...unos días también de oportunidades... ...como este año por la situación... ...no se puede hacer la noche en blanco... ...pues unos días también de oportunidades... ...y ya nos metemos... ...el mes de la castaña también... ...y ya nos metemos dentro ya de la Navidad también... ...también hacer una campaña de Navidad... ...y nada, seguir adelante.